Hola amigo suelta puedo jugar? Pero como si las mujeres no saben jugar? Hola, muy buenas, mi nombre es Paula Yanka y soy jugadora regular de los videojuegos. Mi afición empezó desde los 12 años, ya que mi papá me compró una Play 1 y los disfruto hasta el día de hoy con mis 22 años. Bueno, normalmente al momento de decir que soy mujer en juegos online, las personas pierden mucho más interés en mi. Ya que dicen, ah, eres mujer, entonces no puedes jugar. Y bueno, como anécdota me gustaría dar mi opinión sobre una amiga mía que conozco, que jugamos almas LOL, League of Legends. Y ella se puso como nickname Gary Dillon, para que piensen que él es hombre, ya que ella le da mucha vergüenza decir que es mujer y la vayan a discriminar. Por lo cual esto debería parar. Uno para poder jugar, no importa si eres hombre o mujer. Bueno chiquillas, quiero dejarlas a todas invitadas a que se metan en este mundo de los videojuegos. Ya que es muy entretenido y no sientan vergüenza por lo que vaya a pensar el otro. Simplemente necesitan manos por el poder jugar y el interés. Un grupo de piernas en el futuro, mientras la lame. Un grupo de piernas en el 열심히 manual de la escuela. Pelocturnos en el marzo y la Lorenza transporte. La bon Impact père terrфpiot freedomsforma. Un grupo de piernas en el Emily Anna Montalaise.